Sean todos bienvenidos a el último video del año, gracias por haberme acompañado en este 2019, realmente espero que en 2020 sigas siguiendo el canal y sigas disfrutando de la serie, te mando un abrazo y te agradezco de todo corazón que hayas seguido este canal, que hayas dado tu apoyo y pues estaremos esperando a que salga la nueva temporada de Shingeki y los nuevos capítulos en 2020. De corazón te agradezco muchísimo tu apoyo este año y ahora si continuamos con el video, te mando un abrazo muy grande y te deseo un increíble año nuevo y si este año te dejo más enseñanzas, aplícalas en 2020, si no fue tanto de disfrutarlo pero si fue un año para aprendizaje, que el 2020 sea para aplicar todo ese aprendizaje, vale? Muy bien, comenzamos con el video. Ya ha salido la portada del Avesatsu Shonen Magazine que contiene el manga 125 de Shingeki no Kyojin, ya debe de salir en unos días, claramente hoy es 31, mañana es primero y la gente que suele estar metida como que trabajando en esto, realmente no son días para trabajar, espero que lo entiendan. Por eso estoy seguro que el capítulo saldrá por ahí del 2 o 3 de Enero y pues bueno ya tendríamos lo que va a ocurrir, sinceramente yo recomendaría disfrutar estos días, de verdad disfrutarlos en lugar de estar esperando los spoilers, porque van a salir antes o después van a salir, por lo cual yo los esperaría a partir del día 2 o 3 de Enero, me dedicaría más, no sé, a brindar el día de hoy. Pero la verdad es que sinceramente el capítulo 125 promete un montón y acá tenemos la tira de la revista, donde se habla también acerca de la temporada final para el 2020, para este año precisamente por la cadena televisiva NHK que ha transmitido desde la tercera temporada Shingeki no Kyojin. Ahora bien, el manga, ¿qué es lo que tiene por ofrecernos? Personalmente yo creo que Isayama puede irse por dos vertientes, la primera claramente sería seguir donde nos quedamos y explicarnos qué es lo que ha pasado con Annie, su conciencia y su manera de ver el mundo durante estos cuatro años que ha estado cristalizada. También, si hay una relación con el poder de Annie y Emir Fritz, también sería bueno que nos enseñen cuál es, o sea, de si la cristalización realmente influyó en todo lo que ha ocurrido en la historia. Si es parte de estos caminos invisibles el hecho de que Annie ha despertado en este preciso momento y en este preciso instante, por lo cual sería una gran oportunidad de Isayama para retomar al personaje por fin, ya después de todos los años que han pasado. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que haga lo mismo y que deje a Annie a un lado en este manga 125 para enfocarnos en otra temática, ya sea en el titán de Eren o ya sea también enfocándonos en Levi. Pero bueno, está ahí la posibilidad de que Annie no sea el punto central de este nuevo capítulo. Aunque personalmente algo que me llamó la atención del manga 124 es la aparición del padre de Annie. Ya que se confirmó que sobrevive al festival y al ataque de Eren. Lo interesante del padre de Annie es que yo siempre, o la mayoría también de gente que se dedica a analizar la serie, siempre ha estado ahí la idea de que el padre de Annie esconde algo. Se vio desde el festival y también en la primera temporada de Shingeki no Kyojin, que pues claramente fueron las primeras ideas de Isayama. La titana hembra Annie siempre hacía mucha referencia a su padre, siempre hacía mucha referencia a que él se arrepentía de haberla enviado a la Isla Paraíso. Claramente yo creo que el señor Leonhard no estaba buscando ser un ciudadano de honor de Marley, sino que realmente hay algo escondido detrás de que Annie se haya convertido en una guerrera. Y de hecho ella nunca estuvo comprometida realmente con ser una guerrera. De hecho el padre de Annie sabía que ella no quería ser una guerrera. Sin embargo la tuvo que obligar a ir, la tuvo que obligar a emprender esta misión del titán fundador. Por lo cual es muy posible que aún se esconda algo en el pasado del señor Leonhard y también que esto tenga que ver con Annie. Por eso te digo que pueden tener una relación con la propia Ymir Fritz, ya sea que tengan sangre real o que hayan descubierto algo para acceder a los poderes de Ymir Fritz. Sin embargo Annie y su padre no creo que sean personajes normales como por ejemplo Reiner y su madre que únicamente entraron al programa de los guerreros de Marley. Si no que realmente parece que hay todo un trasfondo que Isayama ha querido dejar ahí, trabajarlo bien con su editor Kabakubu Shintaro y después hasta ahora por fin está listo para contarnos la verdadera historia del padre de Annie. Contarnos el por qué ella tuvo que ser obligada a ser un guerrero. Yo en este manga 125, si las cosas siguen así, yo realmente esperaría que Isayama nos cuente la historia del pasado de Annie Leonhard. Ya que realmente siento que hay algo escondido ahí, algo que Isayama sabe que nosotros estamos esperando que nos cuente. ¿Por qué Annie se convirtió en una guerrera? ¿Qué fue lo que le motivó a terminar yendo a la Isla Paraíso? O más bien, ¿qué fue lo que hizo que ese padre desde muy muy pequeña tuviese que entrenar a su pequeña hija en el combate cuerpo a cuerpo? ¿Acaso ya sabía que iba a ser portadora de un poder titánico? ¿O por qué le entrenó específicamente para poder dominar este combate contra otros titanes cambiantes? ¿Qué es lo que sabía y por qué las cosas se dieron así para Annie Leonhard? Pues yo creo que por fin podríamos tener una respuesta en el manga 125. Si me preguntas a mí qué teoría tengo acerca de esto, personalmente pienso que podrían estar relacionados con Tom Schaber. Ya que algo me dice que el padre de Annie y Tom Schaber tienen algo que ver. De hecho, cuando vemos al padre de Annie ofreciéndole disculpas a Annie, tiene casi el mismo lenguaje corporal de cuando Tom Schaber consuela a Zeke después de que haya denunciado a sus padres. Y de hecho, físicamente, comparte muchos, muchos rasgos con Tom Schaber. De verdad, comparte demasiados rasgos. Voy a dejar las imágenes para que tú veas y pues barajees esa posibilidad de que se puedan tratar de que tengan algo que ver, algún parentesco o algo. Ya que el padre de Annie estaba totalmente seguro de que ella heredaría un poder titánico. Ya que si observamos, Annie sí hubiese podido ser la sucesora del propio Tom Schaber. Ya que algo pasó. Por lo cual, realmente considero que se barajeaba la posibilidad de que Annie sea la sucesora de Tom Schaber. Y al final, terminó siendo Zeke Yegge. Ya que ambos incluso tienen poderes parecidos. El de atraer a los titanes o darles una orden. La titana hembra solo puede atraerlos, pero el titán bestia puede darles órdenes. Por lo cual, parecen poderes complementarios. Sin duda, yo creo que existe una relación entre estos dos poderes titánicos y cómo se dio la sucesión del titán bestia. Sin embargo, es una mera teoría. Por lo cual, ahí te lo dejo y te dejo pensando. Y pues ya sabes, feliz año y un abrazo.